era otro día pintado con la monotonía que se había convertido en su sombra constante y zahío y se alzó del césped donde yacía sumergido en la apatía de momentos previos y dirigió su mirada hacia el firmamento teñido de tonalidades crepusculares el sol como de costumbre se ocultaba en el horizonte marcando el fin de un día más en su existencia carente de emoción la pregunta se insinuó en su mente como una leve chispa habría algo intrigante esperándolo mañana o acaso el día después un suspiro de aburrimiento escapó de sus labios mientras se encaminaba hacia su morada las pisadas resonaron en la calle principal de la ciudad y de inmediato sintió sobre él las miradas de quienes compartían ese espacio no le sorprendía en lo más mínimo su fama como el inquieto chico problemático de la escuela preparatoria precedía su presencia no obstante él optó por ignorar las miradas indiscretas y con una sonrisa pícara se alejó con elegancia no obstante un recuerdo se coló en su mente y lo detuvo en seco un pequeño detalle que había pasado desapercibido no había adquirido provisiones de comida para el día el supermercado olvidado en su rutina diaria se manifestó como una carencia urgente y zai hoy con una expresión entre divertida y resignada se detuvo en medio de la calle evaluando sus opciones ante la perspectiva de una cena ausente con un gesto reflexivo y zai hoy exploró su bolsillo y extrajo un puñado de billetes una pequeña fortuna que le aseguraba al menos un respiro en la batalla contra el hambre que amenazaba su día su atención se posó en la distancia donde un modesto establecimiento titilaba entre las sombras urbanas una sonrisa de anticipación se dibujó en sus labios quizás al fin y al cabo la fortuna le sonreiría en forma de comida el local se materializó ante él mientras se acercaba y con la decisión de un conquistador hambriento tomó asiento en su interior la camarera con la paciencia típica de quien trae alivio a los hambrientos se aproximó con una mirada llena de expectativas y zai hoy solicitó un plato humeante de ramen como un guerrero ansioso por saborear la victoria en su máxima expresión entre tanto mientras aguardaba su pedido sus ojos vagaron por el pequeño local la escena se pintaba con una paleta de tranquilidad aunque la excepción a la regla llamó su atención un hombre de cabello rubio y castaño una combinación capilar peculiar se destacaba en el rincón ataviado con una yucata de tono marrón desafiaba la monotonía de la noche parecía inmerso en su propio mundo y la serie de copas de saque que lo acompañaban insinuaban que aquel hombre estaba en una danza etílica propia y zai hoy con curiosidad encendida observó al extraño personaje mientras aguardaba a que el ramen calentara su estómago y su noche el enigmático hombre esbozó una sonrisa al descubrir la presencia de y zai hoy hey chico no es una noche perfecta para disfrutar de unas copas soltó deslizando la propuesta con una chispa de complicidad en sus ojos y zai hoy clavó su mirada en el hombre y con una sonrisa sarcástica respondió sí pero sería aún mejor si no estuviera solo el hombre asintió complacido por la respuesta del joven tienes razón chico un buen saque se aprecia mejor en buena compañía sin demora sirvió un poco en uno de los pequeños platillos y lo deslizó hacia y zai hoy como un gesto de camaradería inesperado entonces acompáñame a brindar no lo dijiste tú mismo es mejor disfrutar de la bebida en buena compañía y zai hoy esbozó una sonrisa agradecida pero rápidamente señaló la situación es muy amable de tu parte pero sabes todavía soy menor de edad podría acusarte de intentar darle alcohol a un menor el hombre río con complicidad como si estuviera disfrutando del juego de palabras vaya vaya chico astuto no pensé que me pillarías tan rápido entonces qué sugieres que hagamos para disfrutar esta bonita noche sólo buscaba una pizca de diversión en esta noche tranquila la sonrisa juguetona no abandonó el rostro de izai hoy divertirme no creo que estés un poco pasado de moda para eso el hombre soltó una risa jovial y respondió con confianza vamos muchacho no me veas como a un anciano aún soy un adulto joven sabes y zai hoy se encogió de hombros aceptando la explicación con indiferencia mientras le entregaban su esperado plato de ramen bueno muchacho y cómo te llamas preguntó el hombre con un tono de curiosidad y zai hoy sirviendo con elegancia una porción de fideos en su boca respondió con desenfado soy y zai hoy sakamaki el vulgar el salvaje el hedonista sin esperanza ese soy yo el hombre estalló en risas ante la presentación audaz de izai hoy la camaradería comenzaba a tejerse en la inesperada velada las risas resonaron en el aire mientras azazel disfrutaba del peculiar sentido del humor de izai hoy jajaja chico eres único eres el primero que conozco que se presenta de esa manera pero me agradas soy solo azazel un gusto y zai hoy lo observó por un instante y luego prosiguió con la tarea de disfrutar de sus fideos el gusto es mío anciano dijo con un deje de burla en su tono vamos como te dije antes no soy un anciano intervino azazel deteniéndose por un momento antes de continuar por cierto acabo de mudarme y necesito a alguien que me ayude a desempacar qué dices te pagaré bastante bien y zai hoy levantó una ceja con escepticismo o vaya acaso esto es una nueva técnica para secuestrar a jóvenes comentó con un toque de sarcasmo azazel negó con la cabeza claro que no es un trabajo real entonces te animas a ayudarme o no y zai hoy se tomó unos segundos antes de declinar lo siento pero no me interesa pasar mi tiempo ayudando a un anciano no sería divertido ante esta respuesta azazel esbozó una sonrisa intrigante divertido entonces parece que buscas algo de emoción la respuesta sarcástica de azazel resonó en el aire bueno supongo que ayudar a un pobre hombre será algo difícil para ti me pregunto si habrá algún joven fuerte que pueda ayudarme a desempacar y zai hoy esbozó una sonrisa burlona lo siento viejo pero no lograrás nada con ese drama azazel pareció reflexionar por un momento supongo que la psicología inversa no funciona contigo entonces te apetecería un reto las palabras resonaron en los oídos de y zai hoy quien tras dar el último bocado a su plato de ramen volvió su mirada hacia azazel con interés eso suena interesante puedo saber qué tipo de reto tienes planeado el desafío resonó en el aire envuelto en la intriga de lo desconocido hmmm veamos qué tan buena condición física tienes y zai hoy soltó una risa confiada ya por quién me tomas anciano soy increíblemente resistente azazel asintió con satisfacción eso es bueno chico entonces puedes traerme un anillo que dejé en la ciudad cercana de cuo la mención de un anillo provocó una respuesta burlona por parte de y zai hoy anillo no estás muy viejo para casarte azazel suspiró teatralmente eso duele chico pero el anillo no lo quiero para casarme es un recuerdo importante entonces puedes preguntó azazel desafiante y zai hoy se encogió de hombros admitiendo internamente que no entendía del todo la importancia de ese anillo sin embargo un desafío era un desafío y este anciano lo había desafiado manos te van a faltar anciano pero que ganaré si lo hago azazel sonrió con malicia si lo haces puedes pedirme lo que quieras el acuerdo se cerró en un intercambio de miradas y palabras desafiantes y zai hoy no pudo evitar ensanchar su sonrisa ante la perspectiva así que lo que yo quiera comentó con una chispa juguetona en sus ojos azazel asintió agregando con prudencia siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades claro bueno entonces más vale que te prepares viejo muy pronto tendrás tu querido anillo declaró y zai hoy con determinación levantándose de su asiento inclinó ligeramente las rodillas y en un destello de velocidad el suelo se agrietó bajo la presión de su impulso azazel sonrió al ver la efusividad del joven tomó nuevamente su bebida y le dio un trago tal como dijiste canaria ahora veamos cómo se las arregla el chico con lo sobrenatural murmuró para sí mismo observando con interés la partida de y zai hoy hacia el desafío propuesto y zai hoy corría a toda velocidad por las calles el viento le acariciaba el rostro con una sensación de excitación conocer al anciano le había levantado el ánimo y ahora estaba ansioso por hacer de la recuperación del anillo en la ciudad cercana una experiencia entretenida de lo contrario ese anciano pagaría caro la velocidad de y zai hoy alcanzaba a proporciones cósmicas siendo considerada la tercera velocidad cósmica en términos de física los transeúntes apenas podían percibir su presencia sólo experimentaban un súbito vendaval que provenía de alguna parte desconocida atravesando el viento y zai hoy llegó velozmente a la ciudad de cuo subió ágilmente a un poste cercano y comenzó a examinar su entorno con interés ahora veamos dónde está esa iglesia murmuró consigo mismo mientras escudriñaba la zona en busca de pistas sobre el paradero del anillo quizás debería haberle pedido indicaciones a hacer sobre cómo encontrar la iglesia pero qué diversión tendría eso para él encontrarla por su cuenta era mucho más emocionante después de unos minutos de exploración logró divisar una cruz en la distancia aunque parecía algo deteriorada eso no empañó su sonrisa la había encontrado ahora sólo restaba buscar ese anillo con un ágil salto reinicio su carrera hacia el pie de la montaña no pasaron más que unos segundos antes de que se detuviera abruptamente se preguntó en voz alta sin duda este viejo tiene gustos muy extraños si dejó un anillo en un lugar como éste camino con más parsimonia saboreando la tranquilidad de la noche tenía tiempo de sobra hasta el amanecer del día siguiente y quizás podría encontrar algo de diversión en el proceso no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos captaran una luz en el horizonte la curiosidad lo llamó a investigar tal vez después de todo esto no sería una pérdida de su valioso tiempo con un paso decidido se encaminó hacia la misteriosa luminosidad que aguardaba tras la cruz desgastada de la iglesia y zahío y se asomó por la esquina de la iglesia y lo que contempló dibujó una sonrisa engreída en su rostro desde allí podía observar a un par de chicas desatando una energía peculiar contra individuos alados la curiosidad e intriga llenaron su mente impulsándolo a seguir observando esto se estaba volviendo inesperadamente fascinante no pudo ver mucho pero una de las chicas de cabello escarlata se encargó de la mayoría de aquellos individuos con alas mientras que su presunta amiga de cabello negro se regocijaba sádicamente ante el sufrimiento ajeno cada vez más y zahío y encontraba este espectáculo intrigante no sólo por el misterio que envolvía a estas chicas sino también porque admitámoslo no se veía nada mal aunque no se consideraba un pervertido autoproclamado tenía que reconocer que estas chicas merecían un lugar en su lista de chicas sexys podemos terminar con esto ya hemos perdido demasiado tiempo contra ustedes habló la pelirroja mientras desataba una vez más la energía de sus manos apuntando hacia la única sobreviviente esta última resultó ser una hermosa mujer de cabello azul probablemente en la plenitud de sus 20 años bueno llegó la hora de divertirme un poco murmuró y zahío y para sí mismo decidido a abandonar su pequeño escondite con una sonrisa burlona la bola de energía de la pelirroja impactó contra la mujer de cabello azul generando una pequeña explosión vámonos dijo la pelirroja a su compañera iniciando la retirada yo porque se van si la diversión apenas comienza resonó una voz desde la estela de humo cuando éste finalmente se visitó se reveló que y zahío y estaba allí protegiendo a la misteriosa mujer de cabello azul su presencia desafiante era un presagio de que la verdadera diversión apenas comenzaba ambas chicas se sorprendieron al darse la vuelta y encontrarse con un joven rubio cuya sonrisa engreída iluminaba su rostro no eran las únicas pues la misteriosa mujer que yacía en el suelo se preguntaba quién era aquel recién llegado quién eres preguntó la chica con un atisbo de enfado al ver al chico sin embargo su sonrisa engreída nunca abandonó su rostro y con un asentimiento terminó de presentarse soy el vulgar salvaje y un hedonista sin esperanza el gran sakamaki y zahío y a su servicio ante esa peculiar presentación que dejó a todos con una expresión de desconcierto la chica pelirroja decidió preguntar con cautela eres aliado de los ángeles caídos y zahío y se intrigó por la pregunta de la chica recordó sus conocimientos sobre la historia de la iglesia los ángeles caídos eran aquellos que al oponerse a dios habían caído de su gracia dirigió una mirada fugaz a la mujer que estaba protegiendo y una sonrisa atraviesa se dibujó en sus labios la verdad no no podría importarme menos se encogió de hombros para enfatizar su punto la mayoría de los presentes quedaron sorprendidos por sus palabras entonces qué te hace entrometerte en asuntos que no te corresponden preguntó la chica con cierta desconfianza y zahío y volvió a sonreír simple la diversión después de esa respuesta fijó su mirada en la mujer detrás de él está bien lo he decidido te ayudaré pero a cambio quiero información estás de acuerdo caídas en la mujer aunque sorprendida no podía negar que ese chico no era normal y que no estaba en posición de ser exigente en ese momento de acuerdo pero mi nombre es cala warner no caídas y zahío y volvió a sonreír y dirigió de nuevo su mirada hacia las chicas entonces las cosas son así me uniré de este lado por el momento las chicas aunque impactadas adoptaron expresiones serias está bien eso simplifica las cosas si eres un aliado de los ángeles caídos no tendré remordimientos en acabar contigo respondió la pelirroja con determinación ara ara un chico bonito protegiendo a un ángel caído es una verdadera lástima si estuvieras de nuestro lado seguramente jugaría un poco contigo dijo la peli negra mordiéndose uno de sus dedos con un toque de sadismo y lujuria podría aceptar esa oferta después pero ahora estoy de este lado así que no se contengan de lo contrario no sería divertido soltó y zahío y su confianza engreída desbordaba mientras desafiaba la situación ambas chicas se prepararon para el enfrentamiento la pelirroja desató un aura carmesí que pronto se concentró en su mano mientras que la chica pelí negra levantó una de sus manos al cielo donde una aura amarilla remolinaba en ella y chispas comenzaban a salir de su mano ambas técnicas fueron lanzadas en dirección a el zahío y sin embargo este solo sonrió con satisfacción tendrán que hacer algo mejor nenas su puño se liberó en contra de los ataques y en un estruendo las técnicas fueron vaporizadas sin más la impresión de todos fue notoria nadie entendía qué estaba pasando la sonrisa de y zahío y no abandonó su rostro mientras se acercaba a ellas con un simple toque de sus dedos las envió proyectadas contra la puerta trasera de la iglesia la fuerza de su contraataque dejó a cala warner boquiabierta ante la asombrosa exhibición de poder cala warner se quedó sin palabras incapaz de comprender cómo aquel humano podía ser tan formidable consideró la posibilidad de que fuera aportador de una sacred gear pero rápidamente desechó esa idea al no percibir ninguna emanación de poder característica parecía ser 100% humano pero aquello resultaba inconcebible para ella sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos cuando y zahío y se dio la vuelta para mirarla muy bien chica cuervo empieza a hablar la conmoción llenó la atmósfera de todos dentro de la iglesia especialmente para un chico castaño que portaba un guantelete de color rojo mejor conocido como isey de repente la puerta trasera fue abruptamente destruida y rías gremory junto con aqueno y méjima se estrellaron cerca de la posición de todos la chica de cabello negro y atuendo provocativo que ya se encontraba en el lugar también expresó su desconcierto preguntándose qué demonios estaba sucediendo presidenta y aquenosa fueron las voces que resonaron seguidas por la llegada de un chico rubio y una loli albina corriendo en su dirección rías se levantó con dificultad sosteniéndose la cabeza que les pasó preguntó la loli albina un sujeto apareció y nos mandó a volar respondió rías al escuchar esto y 6 enfureció apretó sus puños con fuerza y luego se dirigió hacia reinaré fue uno de tus aliados verdad reinaré la chica en cuestión no entendía nada de lo que estaba sucediendo pero una sonrisa traviesa emergió en su rostro no lo sé pero cualquiera que me haya ayudado será recompensado después de que los mate tomó vigor al enterarse de que alguien desconocido había dejado en mal estado a los demonios recargó hacia el castaño con una lanza en mano y si no tuvo más opción que bloquear la situación se estaba volviendo en su contra nuevamente kiba y koneko notaron el peligro inminente y se levantaron para ir en ayuda de isey o eso creían cuando de repente algo sorprendente ocurrió un cambio en el flujo del combate estaba a punto de revelarse parece que están haciendo una gran fiesta aquí podría unirme también la voz resonó desde lo más alto y un segundo después y zahiyo hizo su gran entrada la atmósfera tensa se incrementó pero ahora todos dirigían sus miradas al joven rubio que llevaba cargando en su espalda a cala warner tú de nuevo dijo rías su tono de voz furioso mientras trataba de cargar un ataque y zahiyo y sonrió pelirroja aún sigues consciente creía haberte dado un golpe que te haría quedar inconsciente pero veo que eres un poco más resistente que tu compañera rías estaba furiosa incapaz de comprender por qué no podía ganar y zahiyo y avanzó lentamente observando a todos realmente esa noche había resultado divertida había obtenido información interesante de cara warner sobre demonios ángeles ángeles caídos y otras mitologías se preguntó si ese viejo sabía de esto y si por eso lo había enviado por ese tonto anillo lo más seguro era que sí después de esto tendría una charla con ese anciano la diversión estaba lejos de terminar su conversación interna fue abruptamente interrumpida cuando el chico de cabello rubio se plantó frente a y zahiyo y bajando una espada en su contra la sonrisa de y zahiyo y volvió a ensancharse detuvo la hoja con apenas dos dedos y con un simple movimiento la destruyó como si nada bastante astuto pero no lo suficiente conste que esto se considera en defensa propia acabó y zahiyo y su puño conectándose en la cara de kiba y con un estruendo lo lanzó atravesando la iglesia la mayoría de los presentes sudaron de miedo al presenciar como ese chico derrotó al demonio con sorprendente facilidad reinaré retrocedió incapaz de identificar quién era este chico pero algo en su presencia le generaba miedo con eco estaba igualmente inquieta aunque la torre de rías estaba preparada para cualquier cosa sus instintos le decían que este sujeto era peligroso rías por su parte no esperaba este giro de acontecimientos que estaba pasando y quién era realmente él la incertidumbre y la sorpresa dominaban la atmósfera de la iglesia tú maldito cómo te atreves a lastimar a kiba senpai y a rías buchou gritó y se y enfadado avanzando hacia él amigo no deberías tomarte lo tan a pecho yo sólo me defendí en legítima defensa pero si no me crees ven y diviértete el bostez que arde y se brillaba intensamente mientras una voz en su interior repetía voz en un ciclo interminable y zai y hoy se interesó por esto el arma del chico parecía cargándose de energía podría terminar esto antes de que sucediera pero eso no sería nada divertido y no podría saber qué tan fuerte era esa técnica oye cala warner esto te costará más de lo que acordamos anteriormente pelear con ese chico no estaba en mis planes ella se tensó pero asintió con temor sabía que y zai y hoy no era alguien con quien se pudiera discutir la expectación llenaba la atmósfera mientras ambos bandos se preparaban para el próximo enfrentamiento y zai y hoy volvió su mirada engreída hacia el castaño quien parecía haber cargado lo suficiente para ir tras él y zai y hoy hizo lo mismo y en un segundo sus puños se encontraron produciendo una potente onda de estallido ambos mantenían sus técnicas a raya o al menos así parecía la sonrisa de y zai y hoy se ensanchó aún más si eso era posible y con un empujón la técnica del chico fue destruida el guantelete se agrietaba más y más hasta finalmente sucumbir rompiéndose en miles de fragmentos pero la situación no terminó ahí el puño de y zai y hoy siguió su camino e impactó contra la cara de isen a diferencia del golpe dado aquí va este contenía más fuerza un sonido de clic resonó y ante esto y zai y hoy desvió la fuerza restante de su golpe no quería matar a este chico al escuchar ese clic supo que algo dentro de él se rompió y no necesitaba volarle la cabeza la fuerza restante voló hacia una pared que fue borrada como si nada vaya otro poco y me convierto en un asesino realmente pensaba que este chico era interesante creo que me equivoqué y se cayó al suelo con los ojos abiertos y sangre saliendo por todas partes el enfrentamiento dejó a todos atónitos mientras y zai y hoy reflexionaba sobre su propio actuar en ese momento crítico y se gritó rías mientras se dirigía a auxiliar a su peón nadie más pronunció palabra alguna la impresión por ese golpe los dejó momentáneamente sin habla y zai y hoy dejó a la pelirroja ya no habría nada que le interesara de ellos por el momento se encaminó hasta reinaré y la miró con intensidad me dijo cala warner que tú tienes el anillo que estoy buscando serías tan amable de dármelo reinaré sólo temblaba pero no dijo nada emitió una luz de su cuerpo y un par de anillos salió de ella rápidamente se los entregó la tensión en la atmósfera era palpable mientras todos procesaban los eventos que se desencadenaban ante sus ojos así que son estos muy interesantes dijo y zai y hoy después cargó a cala warner quien parecía sorprendida por ser cargada de nuevo estaba a punto de irse cuando a lo lejos vio a una frágil chica rubia que ya hacía inconsciente se acercó a ella y notó que estaba fría casi sin pulso sin más la cargo en el otro brazo y desapareció dejando la escena azacel salió del restaurante ya había bebido lo suficiente y ahora esperaría al joven con el cual hizo el reto fue en ese momento que una voz lo llamó y viejo he conseguido tu anillo además de un par de cosas interesantes azacel se giró para encontrarse con iza y hoy quien apareció con una sonrisa engreída en el rostro cargando a dos chicas inconscientes la primera una rubia descansaba en un brazo mientras que en el otro brazo sostenía a cala warner a iza y hoy parece que te divertiste bastante azacel no pudo evitar sonreír ante la presencia del joven sin embargo la vista de una de sus subordinadas inconsciente despertó en él una inquietud particular iza y hoy asintió con arrogancia por supuesto viejo esto es sólo un pequeño espectáculo de mis habilidades le entregó el anillo que había conseguido y añadió con despreocupación además encontré a estas dos damis el asen apuros parece que necesitan un poco de ayuda azacel examinó a las chicas y tras una pausa aceptó la situación con resignación muy bien llevémos las a un lugar seguro luego hablaremos sobre tus descubrimientos ambos se dirigieron hacia un lugar más adecuado dejando atrás la escena